la cuenta no tiene permisos para usar whatsapp bienvenidos una vez más a tu canal y hoy vamos a estar aprendiendo cómo podemos resolver este problema que cuando intentamos entrar en whatsapp nos dice que la cuenta no tiene permisos para usar whatsapp entonces esto ocurre muchas veces porque instalamos alguna aplicación de terceros sea whatsapp modificado como whatsapp plus o otra cosa por ejemplo también que compartamos contenido para adultos o demás opciones entonces en este caso para poder estar solucionando este problema nos tendríamos que dirigir a nuestro navegador y una vez que estemos aquí en nuestro navegador lo que tendríamos que buscar sería soporte whatsapp vamos a buscar soporte whatsapp y en este caso vamos a ver que aparece whatsapp.com contactar con whatsapp justamente allí le tendríamos que dar y en este caso vamos a ver que aparece contactar con el soporte de whatsapp vamos a ver que si obviamente nos habla la aplicación podríamos darle en servicio ayuda directamente en nuestra aplicación de whatsapp pero en este caso no nos abre y tenemos que rellenar todos estos datos que el primero sería el código de nuestro número de teléfono que sería seleccionar nuestra ubicación luego nuestro número de teléfono luego añadir nuestra dirección de correo electrónico confirmar esta dirección de correo electrónico que sería copiarla aquí mismo y luego las cosas importantes que sería seleccionar desde donde estamos utilizando whatsapp y en este caso yo selecciono aquí android si tú tienes iphone seleccionas iphone si lo haces desde la versión web pues seleccionas desde allí o otra opción en este caso pues simplemente una vez seleccionamos allí ahora tendríamos que ingresar aquí el mensaje ojo tienes que saber que esto puede funcionar como no puede funcionar es dependiendo de por qué hayan bloqueado tu cuenta en el caso de que haya sido por instalar una aplicación modificada por terceros quiere decir como whatsapp plus o algo así pues simplemente podrías estar escribiendo esto aquí que por error o no sabías que eso era ilegal y escribes que si por favor podrían estar desbloqueando tu cuenta whatsapp que ya no vas a instalar más aplicaciones de terceros o si fue por enviar algún contenido delicado sensible digamos contenido para adultos o algo así pues podrías estar expresando esto una vez lo expreses aquí y lo estés escribiendo lo que tendríamos que hacer sería darle en siguiente paso que sería enviar una vez lo estés enviando tendrías que esperar entre un día dos días tres días a que te respondan directamente a tu correo por eso lo colocamos aquí para que te respondan al correo es importante que este mismo correo sea el correo con el que tienes vinculado whatsapp para que así el proceso sea mucho más fácil entonces una vez ya estés añadiendo toda esta información estarían contactando y estarían solucionando este problema en el caso de que se pueda solucionar y esto fue todo si el vídeo te gustó por favor dale like comenta si te funcionó el método suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos los vídeos